Domingo Roteta, Dorevil, Méndez, Tony Vera, Bárbara Marín, Cano Americano, bueno, son muchos, 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 pero lo más interesante es que todos han dado en el blanco. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Fidel Pérez Michel, en casa. Oye, Pony, yo creo que la cosa no es tan fácil como tú la pintas, mi hermano. Padre, no me estés dando esa muela y acá vamos a decir que es lo que hay, que tú sabes que a mí no me gustan los juegos. Sí, yo sé que tú eres el Puri en La Habana. No, no, yo era el Puri en La Habana, ahora soy el Puri en Miami, ¿no me entiendes? Y si yo allá que estaba fuera de pan, metía unas galletas tipo el exorcista que le viraba la cara a la gente, imagínate ahora que estoy arriba, ¿viste? Tengo la hemoglobina en el techo, mi hermano. Por eso mismo, mi hermano, siéntate aquí un momento. A ver, explícame, ¿qué cosa fue lo que te pasó? Yo necesito que tú me asesores. ¿En qué riesgo? El problema es que tuve un bateo. Atiéndeme con un tipo ahí. ¿Entiendes? Y lo que usted va a este parque para arreglar las cosas como las arreglan los sombrecitos. No, 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 pero espérate, espérate. Tú no me vas a decir a mí que nosotros le vamos a caer en pandilla a ese tipo porque ese no es el estilo mío. Oye, aburito, lo conoce a mí, ¿eh? Yo no soy un manco ni nada. ¿Eh? A ver, pero ¿qué fue? ¿Pero qué fue lo que te pasó, mi hermano, con ese tipo? Atiéndeme, mira, yo estaba en una esquina, ¿entiendes? Yo estaba en una esquina con una jevita. O dos jevitas, ¿entiendes? Y entonces yo estaba en una mujer con ella, las jevitas estaban buenas y todo eso. ¿Tú crees que la despachaté de ese tipo, que ese tipo ha pasado por delante de nosotros, se viró para la jevita? ¿Y tú sabes lo que le dijo? Lo que le dijo, oh, Puri, oye, no pierdan más tiempo con él. Vengan conmigo. Espérate, espérate. Yo no puedo creer que ese tipo te haya metido la palanca esa a ti y con dos jevos al lado. Yo me imagino que tú lo cogiste y estaba, estaba, cerebro para afuera con el concreto. ¿Tú me conoces? No, no, no. Lo que pasa es que las jevitas me dijeron que no me metí en eso, ¿entiendes? Y no le hice nada. Porque ellas me dijeron, yo sé que tú das duro, le vas a sacar sangre, nosotros somos alérgicas a la sangre. Yo soy guapo, pero tú sabes que yo soy un caballero. No, no, tú eres un caballero y eso es una actitud que vale mucho. Además, déjame decirte una cosa, Puri. El tipo es karateka, ¿oíste? ¿El tipo es karateka? ¿Que viene a ver eso conmigo de qué, chico? Cinganera. ¿Y qué? Octavo Dan. ¿Y qué? Estudió en Chaolin, Puri. Ay, coño, ese tipo tengo que ver como lo voy a manejar con el unido. Yo lo cité aquí, ¿entiendes? Porque aquí estamos al aire libre y nos podemos, tú sabes, hacer nuestro calentamiento, nuestra descarta. Oye, ven acá, ven acá, ven acá. Tú no estarás ratonado. Ah, pero tú, ¿cómo que yo voy a estar ratonado, mi hermano? No, porque te estoy viendo que... Yo soy el galleta, el galleta en Hialeah. A mí los guapos aquí me tratan de usted, para que sepa. No, y aparte de eso, tú sabes quién soy yo. Yo sé. Tú sabes que yo soy campeón de dominó. Y cuando ese tipo venga para arriba de mí, coge el doble nueve, se lo meto por la cara y después hago un bocadito con la mesa y que se la coma, ¿ah? Acuérdate que es karateka. ¿Qué karateka, chico? Conmigo no hay aquello de que no y que no. Pues, venga, lo que viene por ahí, mi hermano. ¿A dónde está? Viene, viene, viene. No, hombre, no, eso es un muerto. ¡Aaah! Venga la cara que tiene... Eh, ¿qué te pasa a ti? Porque son dos, ¿ah? Traete a tu amiguito, qué bueno. Qué bueno, porque contigo solo esto se iba a acabar muy rápido. Ve acá, el socio tuyo, ¿quién es? Que me parece que esa cara yo la he visto en YouTube. Oye, mi hermano, yo soy el puri en Miami ahora, ¿oíste? Y yo sí no creo que mañana es domingo, lo mío hay allá y tengo tres medallas, tres medallas de los carnavales de Guanabacoa, donde me eché al gallina tuerta y al pandeado. Oye, yo soy, cuidado, y yo soy el galleta en Jallalía y me jamé Arturo Lapuerca, para que no oye, mira, me parece... Si quieres pedir algo, pues me quedé trancado aquí y no he hecho más. No, si pongas un gallo oído ahí. No, abuelito, por favor. No, no, gracias. ¡Aaah! Y estuve tres años cana, para que lo sepa. Aquí nos cae mucha buena. Espérate, espérate, que tú tuviste tres años cana porque te robaste un saco de harina de la esquina de tuyo. Este tipo no sabe nada hacer, eso impresiona. Ah, bueno, está bien, está bien. Pues sí, este tipo es terrible. Y yo también, tú sabes cómo es lo mío, mamá, ¿síbe? Que yo soy más terrible que un tiroteo adentro de un elevador, para que tú sepas. Y lo mío sí es que mondongo no escande. Y mira a verte el espaste ese que te está saliendo, que me lo estás enseñando. Cuidado. Porque tú eres guapo, guapo. Mira ustedes dos, para lo único que sirven es para perder el tiempo, para el de Penco. ¡Yo me voy de aquí! Ay, ay, ay. Ay, chico. Ay, chico. Vete. Vete. Ratón. Ratonzón. Medio muerto. ¡Ey! 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 Pero que persona más grosera. Mira la próxima vez que tú me llames. Hola. Yo quiero tratar con gente intelectual. Yo quiero mejorar mi vida. Con esta gente no se puede. Con este tipo de... ¡Que en este parque el único guapo soy yo! Ay, se me trepó Este ahora ¿Qué es lo que se me ha ido a salir de aquí, hermano? Por favor